Adiós No Ahí está Su gusta Bueno Además a que apesta, hombre Hermano, te anima Te persigo Entre mi rival Tan Ay, qué deprimido estás ¿Sabes qué haré, hermanito? Después del concurso de talento Te ayudaré a superar esto Gracias Pero antes necesito ensayar a solos Claro No saca el toque y las caguamas SOMEBODY WAN Ven, ven, ya vámonos No estate prisa El concurso comienza en 45 ¿Qué es eso, muchacho? Juntos semillas Sellas Para la cueva a la que me voy Esa es mi canción Se robaron la canción Que es mi canción Se robaron la canción Que es mi canción ¡Suscríbete al canal!